Y el grupo CEMEDIC, líder en la prestación de servicios de salud en el país, inauguró hace pocos días la preventa de consultorios de la Torre Médica 2 de su hospital, ubicado en el sector La Aurora. A continuación les contamos los detalles. CEMEDIC continúa apostando por el crecimiento del país, esta vez anunciando la construcción de una segunda torre en su hospital ubicado en el sector de La Aurora. Esta construcción estará basada en una estructura ecológica y cumpliendo los más altos estándares tecnológicos con el objetivo de brindar confort e innovación. En total tendrá 70 consultorios amplios, funcionales y modernos, estacionamiento privado y una zona de locales comerciales. Realmente nació como una necesidad después de que nosotros hemos manejado por 11 años algunos centros de atención ambulatoria y de segundo nivel que establecían que nosotros les podíamos resolver el problema a los pacientes del 80%. Y había un porcentaje de pacientes que requerían una atención de mayor especialidad. Pero nos hemos visto obligados a adelantarlo como complementario en la parte de médicos, para los especialistas y subespecialistas y también para favorecer un número determinado de parqueos para darles facilidad a los pacientes que de alguna u otra forma está centralizada en la protección de médicos. El objetivo de CEMEDIC es crear un nuevo sector médico en la ciudad donde se ofrezca una amplia gama de servicios especializados. Va a convertirse en un referente no solamente local, sino en un referente también nacional. Es más, estamos tratando de establecer algunas características que nos permitan vender servicios afuera del país, lo que se conoce como turismo médico. Eso lo vamos a hacer a partir del desarrollo de los diferentes servicios hospitalarios, pero también a partir del desarrollo de un instituto cardiovascular y a partir del desarrollo de un instituto de traumatología, de fisiatría y de ortopedia. Es importante mencionar que la nueva construcción cuenta con calificación EDGE y con aisladores sísmicos de origen italiano. Además, firmaron un convenio con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para una posterior acreditación que lo convertirá en un hospital universitario para incentivar la formación académica y la investigación científica en el país.